Bajo la dirección de Lee Cronin, este fin de semana se estrena por fin en cines Posesión Infernal, El Despertar. La cinta gustó tanto en sus fases de visionado privado que en vez de ser carnaza para las plataformas de streaming caseras, se optó por proyectarla en la gran pantalla. El realizador de Bosque Maldito partía de la premisa de realizar una cinta de terror pura y dura. Recordemos que el universo Evil Dead también tira mucho de la comedia para contarnos estas historias, como por ejemplo la serie protagonizada por Bruce Campbell. No olvidemos que tanto Campbell como Sam Raimi, director de la cinta clásica hace ya 40 años, también están involucrados en este proyecto como productores. Y por supuesto su mano de obra se nota. Recordemos que Posesión Infernal, la de 1981, nació como una Gamblea Errada de Dos Amigos, una cinta de terror para divertirse. La historia de cinco chavales que pasan un movidito fin de semana en una cabaña perdida en un bosque. Pero el monstruo se fue agrandando gracias a muchos factores. Stephen King dijo sobre la cinta, es la película de terror más original del año. A esto hay que añadir que en 1982 ganó en el festival de Sid Yes el premio a los mejores efectos especiales. Cuesta ubicar esta nueva versión en el universo de Evil Dead, ya que no es ni un remake ni exactamente una secuela directa. Eso sí, no sigue la estela del remake de hace unos años de Fede Álvarez. Es más bien una película que va por libre pero manteniendo intactos los elementos de la saga. Alguna que otra posesión, un poquito de casquería de primer nivel y por supuesto una sierra mecánica para cortar los troncos de los árboles y algún que otro miembro corporal. Y es que había que justificar su uso, ya que en la película se han gastado ni más ni menos que 6.500 litros de sangre. No os engañamos, la película entra al trapo desde el minuto uno. Gore por doquier, y de postre, más. La historia es un flashback, por tanto narrada desde el final hasta el principio. Nos presenta a dos hermanas que están pasando por un mal momento familiar, cuyo reencuentro se ve interrumpido por un terremoto en un edificio. Encontrarán entre los escombros un siniestro féretro y un libro maldito. Sí, el típico libro que aparece tras un terremoto. La lectura del libro, o la mala lectura, hará que afloren unos demonios poseedores de carne. Así que tendrán que luchar por su supervivencia mientras enfrentan a la versión de la familia más aterradora que se puedan imaginar. No nos va a pasar, yo mismo quiero matar. No me importa. No. No. No.